El capítulo que te presentamos hoy en el podcast de Cultura Ocio celebra el estreno de la plataforma Sky Showtime con el lanzamiento de Bosé, la biografía ficcionada del artista que profundizará no solo en la faceta pública sino también en las luces y sombras privadas del cantante Miguel Bosé. Durante el episodio podremos disfrutar de tres bloques con parte del elenco actoral de la serie. En primer lugar escucharemos a Miguel Ángel Muñoz y María Lagarriga, seguidamente a Alicia Borrachero y Nacho Fresneda y en último lugar a José Pastor e Iván Sánchez quienes interpretan al propio Miguel Bosé en sus etapas joven y adulta respectivamente. Nuestro compañero Gonzalo Franco ha tenido el privilegio de charlar con todos ellos para esta entrega de Cultura Ocio. Bueno chicos, lo primero enhorabuena porque me han pasado los dos primeros episodios y estoy deseando ver más. Mi primera pregunta vamos hablando es ¿quién es Miguel Bosé para vosotros? Porque es un artista tan grande que abarca tantas cosas y si ha cambiado la percepción que teníais de él a raíz de hacer la serie. ¿Yo? Ok, sí. Como has dicho ahora, artista en todo el sentido de la palabra, 360 grados y no ha cambiado mi percepción desde que, o sea, ha cambiado en el sentido bueno, positivo, porque yo conocía su personalidad antes de la serie, pero al leer todos los capítulos y verla, a profundizar más en su vida privada y en su trayectoria, en su carrera, me ha hecho respetarlo muchísimo más. Pues en mi caso, un poco similar. La diferencia es que yo sí que conozco a Miguel hace bastantes años, he compartido algunos momentos con él y no ha cambiado mi percepción, sino que todavía le valoro mucho más. Me parece muy generoso, muy valiente el poner la vida de uno y su intimidad al servicio de un producto de entretenimiento para que sea fidedigno el contar a cada uno de los guionistas y al creador su historia desde su punto de vista y, además, darles libertad para que esto en una ficción sea todavía más interesante sin cambiar lo que realmente fue. Me quito el sombrero. No es tan sencillo hacerlo para nadie, pero sobre todo cuando eres un artista tan importante, tan popular y tan mediático, porque él no pasa nunca de moda, que de repente en el 2023 nos acompaña además a hacer esta promoción, que a lo largo de todo esto está acompañando sobre todo a los Migueles, a Iván y a José, y hablando de todo esto, me parece muy generoso. Y es muy admirable que quiera hacerse ver su parte más vulnerable de esa etapa de su vida, así que sí, mucha admiración. Perfecto. Precisamente sobre eso, la serie promete no solo contar su carrera como artista y tal, sino su lado más personal, ese lado oscuro que todos tenemos. ¿Hasta qué punto José explora esa cara B de Miguel José? Bueno, hay que ver la serie. Bueno, fíjate, tú has dicho lado oscuro. Yo no lo veo lado oscuro. Todos tenemos luces y sombras en nuestra vida y todos tenemos una vida pública, más allá de si uno es un personaje popular o no, y otra privada. Entonces, normalmente, a veces se relaciona lo privado con lo oscuro. En este caso, él muestra su vida más íntima. Y creo que es muy valiente no solamente actuar en su vida como lo hizo hace 30 años, 40 años, sino que además, ahora, poder dar la cara, mostrarlo y encima hablar de ello. Yo no sé si sería capaz de poner toda mi vida más íntima al servicio del espectador. Sí, es. Es muy, muy valioso. Sí, como hacer ver tu parte humana. Y creo que eso es mejor para quien te ve, para quien te sigue como artista, que sepan que hay un ser humano detrás de ese personaje. Es muy importante también para los más jóvenes seguir un camino y ver que siempre mantenerse firme en tu esencia, en lo que eres realmente. Él ha sido muy transgresor y qué bien que había personas como él y artistas como él para poder abrir una ventana en una época en España muy difícil, donde personas como Miguel, que de repente salían en el escenario con una falda, era llamar muchísimo la atención. Entonces, poder haber hecho eso en su día y también explicar cómo con sus inquietudes, con sus necesidades, tenía que lidiar entre lo políticamente correcto y lo que uno sentía, viniendo de una familia como la que venía, un torero. O sea, creo que es muy valioso tener este testimonio en su día y tenerlo ahora presente y él poder compartirlo con nosotros. Esto lo tengo que preguntar y lo vais a responder a lo largo del día, me imagino, mil veces. En los últimos años ha protagonizado la polémica por el tema de la pandemia, no sé si me queréis dar la opinión o no, vuestro personal, pero sobre todo quiero saber si visteis en algún momento que esto podía afectar a la serie de alguna forma, de manera negativa. No te podemos dar respuesta a eso porque, sobre todo, la serie que habla de Miguel y de su vida, habla de Miguel y de su vida hasta un punto y llega mucho antes, no solamente de estos últimos años de su vida personal y profesional, sino antes, antes, antes. Creo que es más interesante concentrarse en esa parte de su vida, que es lo que promocionamos ahora. Sí, no, era simplemente por eso que lo podía afectar como producto o visual de alguna manera. Pero no somos quienes para contestarme. Entiendo el interés, pero entiéndenos a nosotros. Claro, sí, sí, perfecto. Pues nada, vamos ya a pasar a vuestros personajes porque... Adelante. Vaya dos personajes. Es una etapa de la vida de Miguel Bosé que es muy llamativa por quienes son. ¿Cómo lo abordáis? ¿Cómo le dais ese enfoque para que no caer en un amatismo excesivamente barato de un amigo? El mismo dijo ayer, ¿no? El van de la novia directamente. O sea, ¿cómo lo abordáis para manteneros, mantener el interés sin caer en eso, en una cosa demasiado arquetípica y demasiado ficcionada? Pues intentando interpretar los personajes con la máxima verdad que nosotros podemos transmitir como actores y creyéndonos esta historia. Cuando... No se trata de que un amigo le quita la novia a otro amigo. Se trata de que hay dos personas que tienen una relación, que están enamorados y que de repente aparece otra persona que cambia todo eso y que hace sentir, en este caso a Janina, algo tan tan especial que es capaz de dejar a un hombre tan especial como Julio Iglesias y cómo esta persona puede aceptar eso dignamente dentro de su personalidad, de su carácter. Es muy, muy, muy interesante. Y efectivamente, cuando esto lo tratas desde la verdad, queda muy lejos de hacer una caricatura de esto o de pasar por encima. Realmente los personajes sufren, sienten, se enamoran y cada uno en su carácter pues actúa o como nosotros nos hemos imaginado porque no hemos tenido la oportunidad de hablar esto concretamente con Julio o con Janina. Pero realmente es como una trama de novela que la realidad supera cualquier ficción. Porque parece que esto solamente pasa en las películas y no, esto pasó de verdad. Sí, no, y la vida es imprevedible. ¿Imprevisible? ¿Impredecible? Disculpe, ya se me mezcla el italiano con ella. Que esto me conecta mucho a ella porque ella vivió también tiempo en Italia, entonces como que yo también y se me van palabras en español, disculpa, en italiano, en inglés de vez en cuando, pero pero sí, la vida es impredecible, impredecible y creo que mi personaje también, que es Janina, vivía la vida como lo que capitaba, que es en italiano, lo que te llegaba, lo que pasaba cada día a día y al encontrar una persona tan fresca y tan inocente, inocente como quien dice en su carrera que está teniendo éxito y que está creciendo, es bueno acompañar eso y que se deslumbró por Bosé. ¿Y cómo lo podía acompañar también de ahí en adelante? Julio estaba ya adelantado, no le hacía falta a nadie. ¿Sentisteis algún tipo de responsabilidad por tomar a dos personajes como Janina y como Julio y Colegia? Muchísima, 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 claro que sí. Dentro de esta historia, de la historia de Miguel son muy importantes y dentro de la historia de cada uno no son unos personajes que pasaron por la vida de puntillas, ambos tenían una personalidad tremendamente arrodilladora, eran muy libres, no les importaba que la gente los juzgara, en el caso de Janina, por aquella época una mujer con su personalidad, era la diana de un montón de flechas. Y Julio se permitía, y todavía se sigue permitiendo, hacer cualquier cosa más allá de lo que la gente pueda hablar de él. Entonces, ya que en este aspecto son tan ricos y generosos, hay mucha responsabilidad de no pasar por encima o simplemente hacer como una caricatura de todo esto. Sí, o tampoco juzgar, que lees mucho de los recortes de revistas que me compré para poder entender cómo era su vida en aquella época, su manera de pensar, pero no juzgar de lo que estaba pasando, sino entender su esencia y jugar con lo que nos dan los guionistas y la historia de lo que estamos contando en ese momento. Y bueno, en realidad, lo que realmente se vivió y pensó en ese momento cada personaje, cada persona real, nunca lo vamos a saber. Entonces, es tratar de interpretarlos con el mayor respeto posible y siempre con un poquitico de miedo, esperando que lo vean, se sientan orgullosos y bien reflejados. Hay una obsesión por llamarme drogadicto y llamarme maricón. Y si fuese drogadicto, ¿qué? Si fuese maricón. Bueno, sí, yo soy Gonzalo, creo que no has nacido para mí. Igualmente. Bueno, me pasan los dos primeros. ¿Por qué? ¿Qué? Qué bien. De eso se trata. Qué bien. Nada, mi primera pregunta, vamos directos al grano, es Miguel Bosé, cantante, actor, presentador, una artista, uno de los más importantes del planeta en los últimos 40 o 50 años, también una persona muy polémica. ¿Quién es Miguel Bosé para vosotros? ¿Y cómo ha cambiado la serie y la percepción que teníais? ¿Y si es que le ha cambiado? Bueno, yo no puedo ser objetiva porque mi personaje es la tata. Entonces yo he tenido y he disfrutado mucho de poder aprender un poco o imaginar y transmitir el amor que esta mujer sentía por todos los hijos. Bosé, pero Miguel era el niño de sus ojos. Entonces, en ese sentido, no puedo evitar tener una mirada muy amorosa. Pero sí es cierto que como Alicia Borrachero y como actriz, al enfrentarme al material he aprendido un poco más de lo que hay detrás del artista. Y a mí personalmente lo que más me interesa, aparte de, por supuesto, el enorme artista, el artista arriesgado, revolucionario, único que es Miguel Bosé y lo que ha hecho por la cultura de este país, para mí, casi lo que más me ha interesado es lo que he podido atisbar de su persona, de sus carencias, de su sensibilidad y de su enorme corazón. Bueno, claro, estamos hablando de una figura que, para los que hemos nacido y crecido aquí, pues, ha sido una figura fundamental. Yo pienso en mí cuando era ese chaval de los ochenta y teníamos el paisaje que teníamos. Y de repente ver un señor que salía por la tele con falda, con esa libertad, para mí fue una inspiración de decir, ah, o sea, que no hay que seguir, no hay que seguir el camino que parece que nos están marcando de una manera inequívoca, ¿no? Entonces, este hombre, para mí, fue un soplo de libertad, un soplo de tener, de tener, bueno, pues, una puertecita abierta para ir por otro lado. Y yo me quedo con eso, con la figura de Miguel Bosé en ese sentido. Y, por supuesto, o sea, musicalmente, yo, es que, vamos, me lo he pasado muy bien con él. Entonces, agradecimiento, ¿no? Y participar en una historia tan bonita como esta, me parece, me parece muy, bueno, muy afortunado. Qué bonito. La serie promete, bueno, que en el plácito de Miguel Bosé, pero también promete explorar un poco, pues, lo que decías tú, de esas carencias, ese lado más oscuro de su persona, ya no tanto de su artista. ¿Hasta qué punto vamos a descubrir, porque alguna vez ha hecho esa división, ¿no? Entre Miguel y Bosé, la persona más tranquila y esa persona más... ¿Hasta qué punto vamos a explorar ese lado oscuro que tiene Miguel Bosé con la serie? Bueno, yo, ahí, quiero decir una cosa. Yo pienso que lo que llamamos lado oscuro o carencias no es necesariamente oscuro. Yo creo que todas las personas tenemos un alma, porque somos humanas y entonces en nuestra experiencia, en nuestra vida, en nuestra historia, pues hay tal vez algunos aspectos que pueden resultar más difíciles o más dolorosos, pero no por ello son oscuros. Al contrario, muchas veces la luz sale de ahí. Entonces yo creo que sí que va a estar muy presente en la serie, digamos, su vivencia personal, la vivencia personal, pero porque es inevitable para un artista. Es decir, su música, su camino del que Nacho habla, todas las puertas que él abrió, todas las cosas que él no paró de hacer desde el primer día hasta ahora, que continúa. Yo creo que, claro, tienen mucho que ver también con quién es él humanamente, con su historia, con su familia, con su vida, con sus amigos, con el lugar donde ha nacido. Entonces están íntimamente relacionados, inevitablemente va a estar muy presente. Yo creo que además, si algo podemos estar orgulloso de lo que hemos hecho, es contar una historia muy honesta. O sea, no se ha intentado evitar, porque él ya lo decía en los 90, o sea, yo si soy Miguel Bosé, ¿y qué? En esa famosa entrevista, ¿no? Sí, en definitiva decía, sí, soy yo ¿y qué? Entonces a mí me parece que eso es, para mí eso es lo más importante. O sea, en el primer capítulo ya vemos que no se va a esquivar ningún, ningún tema que para ver, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Alicia, o sea, esa oscuridad yo creo que se podría traducir por envidia, porque a lo mejor has vivido demasiado el sol y te hubiera gustado tener un poquito más de claroscuros, ¿no? Es mi opinión. Bueno, interesante. En los últimos años, evidentemente, os lo tengo que preguntar, ha protagonizado muchas polémicas por el tema de la pandemia y demás. No sé si me querría dar vuestra opinión o no, ¿no? Pero bueno, sobre todo me gustaría saber cómo lo habéis vivido a nivel de cara a la serie, ¿no? De si pensabais que esto le podía afectar de alguna forma al proyecto o si en todo momento habéis vivido quedando cosas separadas. Yo me hago porque, o sea, reivindico mi libertad para decir lo que me dé la gana y por supuesto que si la reivindico para mí lo respeto en los demás y ya está. Esto es una serie de ficción que estamos haciendo a partir de un icono. Lo demás a mí no me interesa nada. Absolutamente. Miguel, además, siempre ha sido un ser que se expresa y que dice lo que piensa, ¿no? Pues ya está. Pues ya estaría, ¿no? Como dicen, ya estaría. Perfecto. No sé si habéis podido, vosotros hacéis dos personajes que son centrales en su vida, ambos. No sé si habéis podido hablar con él o con su entorno un poco para llegar a entender cómo eran ellos y cuál era su relación personal con mis dos mujeres. Yo sí. Yo tenía una dificultad para tratar de imaginar lo que tenía que actuar y es que sobre el personaje de la Tata, Remedios de la Torre, había algunas fotografías pero no había, como con otros personajes, sí que hay mucho documento gráfico, vídeo, imagen en el que uno puede inspirarse más. Sí que pude hablar con algunas personas de la familia José, con otras personas que han estado muy cercanas a la familia, amigos, etc. Y me dieron un poco, digamos, el retrato general de lo que yo tenía que plasmar, ¿no? Luego me basé mucho en el libro de Miguel, porque son seis, vamos a ver, él ya lo cuenta y todo, realmente. Y después, bueno, ya nuestro trabajo tiene que ver más, o yo lo entiendo así con dejar un poco lo literal y tratar de representar lo que esa persona representaba, porque ni nos parecemos físicamente ni va por ahí la cosa. Entonces, pero sí que pude hablar con algunas personas y tengo que decir que me habría gustado mucho conocer a esta señora. Mucho. Sí, además, ese ha sido el planteamiento de arranque de Nacho, de Nacho Faerna, con vamos a intentar encarnar, vamos a intentar darle nuestro cuerpo, nuestra alma a este personaje, evitando cualquier tipo de, no sé, de acercarte de una manera casi porque es lo que tú dices, pero ya, yo veo al señor que era el padre de Miguel Bosé y menudo tío, o sea, es imposible, o sea, es imposible, o sea, un señor con ese carisma, con esa elegancia, guapo a rabiar, o sea, claro, si yo me pongo a decir que puedo, nada, o sea, nada. Yo lo que tengo que hacer es, con el material que tenemos, pues intentar dar esa personalidad tan arrebatadora y en ese sentido yo he tenido la suerte de tener un, bueno, creo que lo he visto casi todo y creo que lo he leído casi todo del personaje, pero seguro que se me escapan cosas porque tengo en cuenta que era un señor que se codeaba con Hemingway, con Picasso, no vamos a hablar, no vamos a hablar de su currículum amoroso, pero es eso. No existe. Pero ahí también se codeaba, ¿eh? Ahí sí, y más cosas. Con el COI. Quiero decir, no existe, esa gente no existe, es la época adorada de no sé qué, tú lo ves en participación, en participaciones en programas de televisión de Estados Unidos, y es que, o sea, llega a dejarle con la palabra en la boca al gran Groucho March, o sea, le vacila Groucho March, y Groucho se queda como, o sea, cabrón, o sea, no, es, entonces, con ese respeto, con esa admiración y con todo ese material, y sobre todo un personaje lo hacen los demás, o sea, a Dominguín le hace, le hace ese autoritario la mirada de la tata, es ella la que me hace a mi grande, y en ese sentido hemos estado muy arropados porque todos hemos trabajado. En eso hemos tenido suerte, ya habíamos trabajado por suerte alguna vez, algún año que otro. Esta es la tercera ya. Esta es la tercera. Y eso ayuda mucho a que cada uno esté, pues, intentando apoyar el trabajo del otro, y yo creo que en ese sentido, pues, hemos tenido un trabajo muy agradable, muy agradable, o sea, muy intenso, pero muy agradable. Claro, me gusta mucho jugable ahí. Sí. Sí. Eh, ya se ha acabado, o sea, que... Sí, en serio, se me ha hecho corto. Dígale al señor José, que está solo. ¡MIGUEL! Esta es la voz con la que tiene que cantar. Yo seré... Janina, te presento bien. Un hombre por ti. Te estás robando a la novia, Miguel. Lo que hay que hacer es tirar abajo esta casa de... Bueno, yo soy de Gonzalo, de los papeles, y lo primero es una buena época. Me pasaron los primeros episodios y ya tomo antes del tercero. Muchas gracias. Buena noticia, Gonzalo, buena noticia. Es un bueno, es un bueno. Nada, vamos a hablarlo. La primera pregunta es, ¿quién es Miguel Bosé para vosotros, este artista tan grande en los últimos 50 años, y se ha cambiado la percepción que teníais de él a raíz de Inombritami? 100%. 100%. Bueno, primero porque yo casi que no conocía nada de su carrera, mucho menos de su vida. Entonces, cuando me llega a la serie y me pongo a investigar, flipo. Flipo mucho. Con lo primero que flipo fue con verle bailar. Yo no sabía que bailaba así, yo no sabía que llegaba con su pierna a su cabeza. Entonces, ya por ahí he empezado a flipar. Y luego, cuando veo todo su contexto y toda su carrera, me quedo fascinado. Y ahora mismo, claro, ha cambiado de yo casi que no conocía, bueno, sí, el de Amante Bandido, a ahora soy muy fan de Miguel Bosé. Sí, es que la figura de Miguel, o sea, es tremenda, ¿no? Es inabarcable. Pero para alguien como yo, a lo mejor que sí he tenido mucha más información, ¿no? Porque tengo mucha más edad. Y he conocido a Miguel en diferentes etapas. Y además, he tenido la suerte de conocerlo a él en persona, ¿no? Desde hace muchos años. Y aún así, ahora cuando nos hemos metido de lleno en su vida, o sea, muy sorprendido, ¿no? Por no solo su carrera, que es bestial y te das cuenta realmente de la cantidad de material que ha hecho en su vida, que nunca ha parado, que siempre ha roto límites. Y lo que ha tenido que luchar y perseverar para ser él mismo, ¿no? Y eso ha sido sorprendente, la verdad. ¿Cómo abordáis, más bien, una figura tan, pues como lo has dicho, tan inabanzable? No sé si pudisteis hablar con él para que os contara personalmente el detalle de cómo era su vida en esas épocas, o a raíz de Rion y de los creativos de la serie. Sí, bueno, Miguel fue muy generoso desde el principio y se entrevistó con una persona que se llama Nacho Faerna, que estuvo dos años entrevistándose con él y Miguel se abrió. Me contó absolutamente todo y entonces nosotros no tuvimos contacto con Miguel, fue algo que se decidió desde el principio para que cada uno encontrara a su propio Miguel. Trabajamos mucho con los directores, trabajamos mucho con Nacho, trabajamos con otras diferentes personas que de alguna manera han estado en la vida de Miguel en diferentes momentos de su vida. Y a raíz de ahí fuimos construyendo y luego, pues José y yo estuvimos en contacto, ¿no? Para ir poniendo en común ciertos detallitos, ¿no? Sí, sobre todo yo creo que yo al principio sí que como al ver la figura me abrumeo un poco, porque dije, claro, parece inabarcable, pero luego hay un punto en que comprendo y dice, vale, tengo que comprender al ser humano que hay detrás de este coloso, ¿no? Y eso, con todo el trabajo, rodeándonos de gente que lo conocía, de gente que estaba muy puesta en su vida y con un trabajo muy en equipo y mucha investigación personal también, pero sobre todo porque hemos estado súper bien arropados. Y a nivel vocal, ¿cómo lo preparáis? Bueno, me parece un bestial, o sea, es muy complicado llegar a ese tono tan único, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Cómo lo preparasteis ambos? Bueno, viendo un poco como su... la forma que él tiene de hablar, porque, claro, a lo largo de su voz, igual que le pasa con la música, que se va... primero cambia el tono y luego se va tragando cada vez más la voz, hablándote me lo ocurre, ¿no? En su forma de hablar al principio sí que estaba más timbrada y luego se va como esta cosa un poco más ahí y escuchando mucho e intentando hacerlo nosotros con la... O sea, José, él es muy, muy, muy bueno porque el trabajo de él ha sido bestial. O sea, es verdad que mi voz narra, va narrando un poco la serie y tal, pero el trabajo que ha hecho vocal para cantar, porque el que canta todas las canciones es José y es bestial el trabajo que ha hecho. El trabajo con cada canción, con cada palabra, con... O sea, es impresionante, de verdad. Es muy humilde, pero el trabajo que ha hecho es bestial. Sí, es cierto. La serie promete, no solo hablar del artista, sino también, sobre todo, del lado humano, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Con sus luces y también con sus sombras, con ese lado oscuro. No sé cómo... ¿Qué enfoque exactamente? ¿Cuánto va a profundizar la serie en ese lado más oscuro? Como todos siempre han tenido que yo, José. Todo. Se tira de cabeza a la sombra, ¿no? Sí, es lo bonito de la serie, ¿no? Que es una serie muy humana, ¿no? Y la gente va a conocer a Miguel en todos sus rincones. Y eso es lo interesante, ¿no? Que nosotros, incluso para nosotros, cuando estábamos ahí con los guiones y sacando... Coño, nos costaba entender por qué hacía ciertas cosas. Porque eran jodidas, ¿no? Sí. Y nos costaba entenderlas, ¿no? Hasta que ya decías, bueno, ok, ah, vale, vale. Y te entregabas a eso, ¿no? Sí, esto está guay de esta serie. No, de repente, no retrata a un héroe. No es como una oda lo maravilloso que ha sido. Es guay por eso. De hecho, en el proceso de... Cuando Miguel le contaba a Nacho Faerna, había momentos en los que Nacho le decía, pero esto que me estás contando lo puedo contar. Y él le decía, yo te cuento, tú haces con lo que yo te cuente lo que tú quieras. Y creo que eso es muy guay. Bueno, esto evidentemente os lo tengo que preguntar, como todo el mundo, en los últimos años, la polémica por el tema del negacionismo, la pandemia. No sé si me queréis dar vuestra opinión personal sobre el tema, pero sobre todo también saber cómo lo vivisteis de cara a la serie. Si vivisteis que le podía afectar, podía afectar a vuestro trabajo de alguna manera. Es que Miguel siempre ha impactado de alguna manera. Y ha sido controversial a lo largo de toda su vida. Nosotros, la serie acaba cuando Miguel es padre. Él tiene 53 años, 52, 53 años. Y hasta ahí es donde vamos nosotros, ¿no? Y ya está. Todo el resto del ruido, qué bueno para la serie, porque pues la gente querrá verla más. Sí, pero no llegamos a ese momento. Y claro, la cosa para, bueno, sobre todo para entender a Miguel, como entender que es una persona como, con un gran carácter, y que da su opinión, y que va ahí con todo. Y más allá de eso, realmente a nosotros, como actores que no nos afecta, o sea, nuestro trabajo va con los guiones, y con lo demás es ruido. Es que lo demás ni siquiera nos interesa. No, lo he preguntado un poco por eso. Por si veía sobre todo como producto de Big Fan, o si quería afectar a la cultura y tal. Ah, bueno. Eso, los señores del traje. Claro, es que se lo cuestionen otros. Nosotros, al set. ¿Y pensáis que esa imagen que vi los últimos años precisamente se tiene de Miguel y José, gracias a la serie se puede revertir, se le puede dar otra vez importancia a la artista tan grande que ha sido? Que es. Sí, a la artista tan grande que es. Sí, es que de alguna manera, o sea, en la serie, contamos la vida de Miguel, para entender a Miguel Bosé, ¿no? Y la contamos, o sea, a fondo. Quiero decir, se cuenta absolutamente todo, y sin pelos y señales. O sea, vamos. Sombras y luces, ¿no? Como tú decías. Sí, yo creo, después de haberme metido tanto en investigar a Miguel Bosé, a mí lo que me... Yo no sé si va a servir para eso, ¿no? Pero sí que creo que, hostia, que una carrera tan interesante y tan increíble como la de Miguel Bosé se meta en un cajón porque haya dicho tal cosa, no sé yo, que cada cual tenga su... Cada cual tendrá su opinión, obviamente, y todo es respetable. Pero, hostia, qué pena perderse... A mí me daría pena como llenarme de prejuicios y no conocer lo increíble que es Miguel Bosé por algo así. Pero a mí, ya cada cual... ¿Sabes, bonito, como habéis de eso? Pues se acaba el tiempo ya, o sea... Se han encontrado un montón de cosas... De verdad, de verdad, de verdad, de verdad. De verdad, de verdad, de verdad. Despedimos esta entrega del podcast culturaocio.com invitándote a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de europapress.podcast. Recuerda, todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.